bueno estamos grabando a lo que vamos a ver si el background atras a ver si el hacer un background atras el tiempo o no se la pared de atras completa a ver si es lo que yo hago porque eso se ve asi siempre se ve en blanco asi hay unas manchitas ahi pero la bandera nada mas que esta ahi esta el de tron de segundo cuando tron ya no yo no se pero mira vamos a hacer algo ahi le mando un saludo a lisa austin a joel austin a la iglesia electric wheel el baterista a todo mundo alla a el frebo el chi y el coro y la iglesia y a joel austin especial de alisa y a api y toda la familia austin yo le mando un saludo alla a vegarta a freddy bajeto a carlos bravo a julito pantoja a galvin valga alla a san juan a elvin clemente a willy lope a alberto centero a pedro bajaira tambien a freddy caban tambien le mando un saludo un monton lo que se me queda bueno vamos a ver lo que hacemos aqui vamos a ver lo que hacemos aqui esto esta como incómodo aqui mi hermano esto esta como incómodo aqui mi hermano esto esta como incómodo aqui por eso es que vamos a ver lo que hacemos vamos a ver 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 x Gracias por ver el video. 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 Gracias.